Muchas gracias por quedarse esta noche en Noticias del Congreso. Vamos con más información. Mire, desde el año 2000 se firmó el Tratado Comercial entre México y la Unión Europea, una relación que ha permitido el incremento en comercio bilateral hasta en 243% con respecto al año previo, es decir, a 1999. La reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea a México, Ursula von der Leyen, busca fortalecer justamente esas relaciones, es decir, llevarlos al siguiente nivel. Vamos a ver algunos datos. La relación entre México y Europa es amplia y diversa. En el año 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Desde 2016 comenzó un proceso para la modernización del mismo, el cual continúa sin ser ratificado. Subimos en la reunión, las reuniones en la Unión Europea al más alto nivel con los eurodiputados, con los europarlamentarios, con el Consejo Europeo e inclusive con el Tribunal de Justicia Europeo para conocer sus puntos de vista en un diálogo respetuoso, permanente y volver nuevamente a que este acuerdo pudiera reiniciarse o más bien acelerar su paso para poder tener ya el Acuerdo Global con la Unión Europea. Y ratificar este acuerdo significa también impulsar una relación más productiva entre México y los 27 países miembros de la Unión Europea. Por supuesto que también es una manera de mandar un mensaje a los estados democráticos de la necesidad de avanzar en los valores de confianza y paz. Lo que más nos importa es poderlo firmar en los primeros meses de 2023, porque también existe ahí un tema electoral. En 2024 hay elecciones en México, pero también en la Unión Europea. Es por ello que cobra relevancia la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien acordó en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador apresurar la ratificación del tratado antes de la conclusión del año 2023. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México después de Estados Unidos y China. En 2020 representó el 4.35% de las exportaciones de México, y México es, para el viejo continente, el décimo tercer socio comercial de la Unión Europea. El capital europeo invierte en los sectores industrial, energético, financiero, telecomunicaciones, agroalimentario y servicios. Los principales productos que México exporta a la Unión Europea son automóviles, maquinaria, electrodomésticos y minerales. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres.